Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuero De esa forma de amar, que yo no puedo olvidar Yo me estoy sufriendo, yo la sigo amando Oscar, la sigo adorando Oscar, la llevo dentro de mi corazón Ella es mi razón, y entraño con besos Oscar, tu que más caricias Oscar, no puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es tu amor Yo no sé ausencia Oscar, tu que más caricias Oscar, y si alguien ha visto ni me deje yo Yo no sigo queriendo ¿Dónde estás amor? Allá van los corazones enamorados Allá van los corazones enamorados Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Y yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre cogí en sus besos En sus caricias Y progresas de amor Y esa mujer Nunca quiso dárame Nunca quiso dárame Por tu poco de amor Y esa mujer Yo le entrecanto Y rompí y canto Cuando se dejó Y esa mujer Esa mujer me dejó Esa hijita me dejó Y esto es Me necesito hacer el baile Y el sopro Venga, me necesito Vaya, vaya ¿Y dónde están los hombres enamorados? Vaya, vaya No volver a seguir Tu cuerpo junto a mí Se te hecha otra vez, entre mis brazos lo pez Se te tocó, yo no sé de tu piel Yo daría mi vida, porque volvieras un día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti, pertenece mi vida En tu mano, me abro de mi, en tu mano Déjame a mí, yo te amo, que hablan un poco de mí Yo te amo, yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño, sentirte muy cerca de mí En tu mano, mi vida la pongo en tu mano Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo En tu mano, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino te amo, que hablan un poco de mí Yo te amo, yo quiero decir que te amo Tú sabes amor como extraño, sentirte muy cerca de mí En tu mano, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino te amo, que hablan un poco de mí Y en cada camino te amo, que hablan un poco de mí En tu mano, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano Y en cada camino, mi vida la pongo en tu mano ¡Gracias!